¡Colegio! ¡Queremos colegio! Es la consigna que un grupo de estudiantes, padres y apoderados manifestaron la mañana de este viernes en las afueras de distintos establecimientos educacionales de la región de O'Higgins y la capital. Hoy más de mil apoderados profesores y niños se manifestaron en un gesto amable para exigir el retorno a las aulas. Es preciso cambiar el plan desde una perspectiva de infancia. No creemos que haya que esperar hasta que este, esto que hoy conocemos como fase 2 en el paso a paso, creemos que ya es tarde para poder abrir los colegios y los jardines infantiles. La manifestación pacífica de esta mañana fue convocada por la agrupación Escuelas Abiertas Chile, donde participaron cerca de 50 colegios particulares. Dicen no estar en contra de nada ni de nadie, sino a favor de la educación presencial. Demandas que si bien señalan comprender desde el colegio de profesores, no son compartidas. El gremio insiste en que el retorno al aula debe ser a partir de la fase 4 en adelante. Estas condiciones hoy día no están. Reiteramos, esta manifestación es representativa solo de una élite, de un grupo muy minoritario. Y por supuesto que no es expresión de lo que hoy día sienten, de lo que hoy día expresan, de lo que hoy día manifiestan. Las madres, los padres, los apoderados de todo Chile. El debate por las clases presenciales ha estado presente durante prácticamente toda la pandemia. Las cifras de aprendizaje escolar 2020 entregadas por el Ministerio de Educación hace un par de semanas revelaron un escenario alarmante. Preocupan también los 6.770 casos nuevos por COVID registrados hoy en Chile. Si bien es necesaria que haya una cuarentena total, nosotros proponemos que haya una cuarentena B. En donde lo primero en abrir sean los jardines, colegios, para niños pequeños y para niños también hasta la media, digamos. La sociedad chilena pediatría, hoy día el colegio médico, todos están de acuerdo en lo importante que es tener los establecimientos disponibles para las familias. Seguiremos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud para buscar las mejores alternativas que permitan darle continuidad al proceso de apertura de los establecimientos educacionales. ¿Cuándo volverán las clases presenciales? Pregunta aún sin respuesta. Hoy 146 comunas a nivel nacional están en cuarentena y toda la región metropolitana en confinamiento absoluto. El Ministerio ha insistido en el llamado a las comunas que se encuentren en etapas superiores del plan Paso a Paso para que los establecimientos estén disponibles al alumnado. De todos modos son enfáticos en señalar que la decisión final de enviar o no a clases a los niños está en manos de los padres.